ok amigos que tal buenos días pues nuevamente nos encontramos otra vez aquí en las playas de petacalco la verdad que pues ya tengo tirando un buen rato aquí en esta parte del río y pues la verdad que ha estado muy tranquilo no ha visto casi nada de actividad ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir a ver si ya podemos atrapar un poco de camarón vivo para tirarle a los pargos vamos a buscar los camarones a ver si nos resulta la pesca ok vamos a ir aquí a ahí como un como un arroyo un tipo canal y creo que hay camarón vivo a ver si podemos agarrar un poquito para tirarle a los pargos a ver si tenemos algo de suerte pero pues vamos a ver qué que sale creo que aquí es donde hay camarón la verdad yo no veo nada pero quién sabe si metiéndome más allá no voy a salir un cocodrilo aquí i y aquí atrapamos pues algo muy chiquito un camarón con esta red que es una red hechiza que hicimos entonces lo que está haciendo es buscar abajo de los de las hierbas para a ver si encuentro algo de camarón no es que están muy chiquitos miren aquí hay un camarón muy chiquito no sé si hay llamas grandes la verdad nunca había pescado aquí de hecho nunca había atrapado camarón pero vamos a ver si quizá hay unos más grandes aquí agarrón aquí agarramos otros miren son chiquitos así está más chiquito este ya se ve más grandecito vamos a ver si nos pueden servir porque la verdad que se ven muy pequeños acá ya salieron más grandes vamos a acercarnos miren así ya se ve un poquito más un tamaño mejorcito y pues aquí tenemos un un pequeño recipiente improvisado para mantenerlos vivos miren pues yo no creo que vayan a salir más grandes pero voy a seguir intentando pues aquí sacamos la verdad que no salieron más grandes pero vamos a ver si de pura casualidad los quieren agarrar porque está difícil de engañar a los pargos pero vamos a no hay ni dónde agarrarlo pero no matarlo está muy grande el anzuelo ok ya pero vamos a lanzarlo de medio vamos a ponerlo así a ver si la pegamos si no pues ahorita nos va a tocar cambiar el anzuelo y vamos a tirarle aquí porque vi que hay unos aquí cerca eso vamos a hacer vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así aquí vamos a ponerlo así Y amigos me lo robaron Me lo robaron muy rápido Bueno el segundo intento O el segundo intento a ver si se pega algo Algo bueno Bueno el segundo intento Ok amigos Pues funciono la técnica Prácticamente pero pues es un pariguito Muy muy pequeño Queremos grandes Pero este está muy 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 pequeño Miren Está muy bonito Vamos a liberarlo Les voy a mostrar como es que lo enganché esta vez Ya que Como el comarón está muy pequeño Pues prácticamente Al clamarlo el anzuelo pues Se muere ¿no? Entonces lo que vamos a hacer Es que lo vamos a clavar de esta manera Para que no lo roben tan fácil Lo que está haciendo Es ponerlo desde la cola Así Así Hacia la cabeza Que quede de esta manera Dejarle que salga un poquito el ganchito De esta manera Ok amigos Agarramos otro pargo Igual está chiquito Pero No sé por qué tienen esa línea Como azul aquí Nunca había visto Por ahí se ven unos más grandes Ahorita vamos a tirar más profundo A ver si logramos atrapar Ahí está amigos Adiós Amigos Ya está con un paro grande Y me lo quito Está jalando Sí ¿Qué era? ¿Era pargo? Órale Eran unos pargos bien grandes Pero no se quisieron pegar Ahorita vamos a E intentar Otra vez A ver si vuelven a salir Es que este camarón Está muy pequeño Y la verdad Que no No ayuda mucho Pero pues Es lo que hay Lo bueno que ya vimos Que con carnadas Y jalan Voy a tratar Para la próxima Traer camarón Más grande A ver si Podemos agarrar algo De mejor tamaño Miren No sé si se alcanza a ver Pero Por aquí abajo de las piedras Son unos pargos muy grandes Y este Y estoy buscando la manera A ver si Puedo prender uno No la verdad Vamos de nueva cuenta Aquí a atrapar más camarón Porque vi que se activó Un poquito más la pesca Y Y pues ya Encontramos unos De mejorcito tamaño A ver A ver si nos resultan Pero Vamos a seguir buscando A ver cuántos Podemos capturar Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Ahí sacalo Ahí sacalo Ahí mero Chido Chido Es un raicero Raicero No ya está bueno Está comiendo Está lleno Sí 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 Chido 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 Un poco de sal. Un poco de sal. Se me soltó amigos. Estaba muy bueno hace. Ok amigos pues aquí está. Un pariguito que salió. Es el más grande que salió. Se me apagó la cámara pero. Pues aquí está. Es el más grande que saqué el día de hoy. Hay más grandes pero la verdad que no se quieren pegar. A ver si viene bien. Ahora está muy chiquito. Lo vamos a liberar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!